Ya no vuelvo a mirar tus ojos Ya no vuelvo a mirar tu vida Un adiós ha llegado a mi alma Te olvidaste que yo te amaba Te olvidaste de la sonrisa El girasol que yo cuidaba Yo creía que tú me amabas Yo creía que me adorabas Y era mentira Y borraste mis esperanzas Y mataste lo que quedaba de mi vida ¿Cómo no voy a llorar por mí? Si hasta mi vida perdí Por ti caigan mis lluvias al mar Por mí que yo no quiero vivir sin ti Santo cielo Si no puedes darme tu amor Que no quede nada de mí Que no quede nada Tanto sueño Que se hizo mi vida Que se quede el mundo sin mí Se cansó mi alma ¿Cómo no voy a llorar por mí? Si hasta mi vida perdí Por ti caigan mis lluvias al mar Por mí que yo no quiero vivir sin ti Y en la ciudad bonita Mi compadre Frank Mesa Y Julio César Calde ¡Uy! ¡Oiga, doctor! ¡Néstor Hinojosa! ¡Ahí le va! Quede sin estación Sin tiempo Cansado de matar Recuerdos Y el sentimiento sigue su marcha Yo no sé si es que vaya al cielo Aunque dicen que yo soy bueno Aunque soy un cuerpo sin alma Quizá al morir no se pierda nada Quizá algún día te harían falta Aquellas prisas Allí verás la luna en el agua Y aunque quisieras por Dios tocarla Nunca podrías ¿Cómo no voy a llorar por mí? Si hasta mi vida perdí Por ti caigan mis lluvias al mar Por mí que yo no quiero vivir sin ti No veo cielo Ya puedes llevarme Señor Me doy por ser vivo Me doy Ya no tengo fuerza En mis ojos Hay gotas de llanto Y me doy Es mi despedida Ya ves Ya nada me queda ¿Cómo no voy a llorar? Por mí Si hasta mi vida perdí Por ti Caigan mis lluvias al mar Por mí Que yo no quiero vivir sin ti ¿Cómo no voy a llorar? Si hasta mi vida perdí Caigan mis lluvias al mar Que yo no quiero vivir sin ti ¿Cómo no voy a llorar? Si hasta mi vida perdí Caigan mis lluvias al mar Perdí No voy a llorar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Luego lo voy a llorar Pero aquí lo voy a llorar Es una vez Que yo no voy a llorar No voy a llorar Tengo que llorar Gracias por ver el video.